Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me salgo yo en tus ojos tiernos ¡Abre las palmas! ¡Manos arriba! ¡Vamos arriba! Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojo de cielo, ojo de cielo, toda mi vida por este sueño Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo Ojo de cielo, ojo de cielo ¡A mi gordita, linda! ¡A mi amigo el gordo, su señora! ¡Para vos, Nati! Si el sol que me alumbra se apagara un día Si una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo, ojo de cielo, me iluminaría Tus ojos sinceros, mi camino iría ¡Las palmitas arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojo de cielo, ojo de cielo, toda mi vida por este sueño Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo Ustedes solo a ver, vamos a ver, bajito, bajito Transmisión en directo de Mega FM 98.5 ¡Que se sientan en mi bar, arriba! ¡Canta mi país, canta en mi mar! Ojos de cielo, ojos de cielo ¡Gracias! Un beso grande y bueno, hasta el año que viene si los quiere ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao, gracias!